Pues ahí empieza el primer round, es un momento emocionante, es lo que todo peleador espera, subir el round de pelea, que es el primero, y muy contento, muy contento por esa oportunidad de pelear el campeonato mundial. Un peleador fuerte, un peleador que tiene ahorita los mejores libra por libra, un peleador zurdo, difícil. Siempre el primer round, al menos para mí, es el primer round de estudios, o los primeros hasta el tres o cuarto round. Yo creo que en la pelea esta me faltó apretar un poco más desde el principio, pues apreté un poco más tarde y creo que me va a faltar ahora en esta pelea, yo creo que siempre hay unas segundas oportunidades que uno debe aprovechar, y yo creo que esta es mi oportunidad de aprovechar el campeonato mundial ahora en revancha contra Rumbisay, y pues con la preparación lo estamos haciendo bien. Pues estoy a la mitad de la pelea, sexto round, y ahí fue cuando nosotros pensábamos que íbamos ganando toda la pelea y pues no era así, no nos dijeron que íbamos perdiendo y apretamos un poco más. Rumbisay siempre al frente, es un peleador, pues difícil, que no se sabe con qué mano te va a tirar, a veces que hasta con la cabeza se aventaba y pues yo creo que eso es lo difícil de él, que no sabes con qué mano va a tirar, a veces queda mal parado, tiene también sus defectos, yo creo que es un peleador que hay que saberlo sobrellevar, round tras round, y como digo en estas segundas oportunidades, este 26 de abril vamos a demostrar, ya con la preparación que traemos, creo que va a ser una pelea pues en técnica y en boxeo igual, pero pues va a ser mucho más diferente por la preparación que hicimos ahora, ahora sí pues andamos al 100%, sin lesiones y igual como digo con la misma técnica pero tirando más golpes, mucho más golpes para poder noquear dudas y vamos a tratar de noquear a Rumbisay. Este es el último round, los últimos dos rounds de campeonato, este es el round 12 y pues ahí dejamos todo arriba del ring, pues lo poco que nos quedaba los dos, sabemos que una pelea dura y pues lo dimos todo arriba del ring, un round muy bueno. Y en este round me di cuenta que si hubiera apretado mucho antes, si lo hubiera podido noquear, pero como digo la preparación que tuvimos en esa pelea no fue exactamente al 100% por algunas lesiones, pero gracias a Dios ahora, ahora vamos a tratar de buscar el nocao. A mí se acaba la pelea, pues en realidad en mi pensamiento yo pensé que había ganado la pelea pues por puntos, el boxeo a veces es difícil, es difícil por la cuestión de los jueces, pero nosotros sabíamos que no íbamos bien preparados y no es pretexto, simplemente sabíamos que podíamos haber hecho más pero no lo pudimos hacer. Gracias. 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 Gracias.